Bueno, pues bienvenido, Jorge. Tenemos con nosotros a Jorge Soleil, que viene al Club Tocqueville a hablar de un nuevo libro que acaba de escribir, que se llama Manual para comprender y resistir la cultura de la cancelación. Jorge Soleil es economista y estudió en varios medios de comunicación. Jorge Soleil, además ha trabajado en el mundo de la empresa y también en el ámbito europeo, pues ha sido presidente de European Dignity Watch, fundador del Center for European Renewable y también ha publicado el libro de la historia de los Estados Unidos como jamás te lo habían contado y además es patrono de la Fundación Provida de Cataluña. Bueno, en este caso viene a hablarnos precisamente del libro que acaba de escribir y nos vamos a centrar en esto. No sé si querías comenzar explicándonos un poco, para los no entendidos, qué es esto, en qué consiste esto de la cultura de la cancelación, cómo ha sido esto de escribir el libro, cuáles han sido los motivos que te han llevado a escribirlo, etc. Bueno, pues bueno, yo antes de nada agradecer al Club Toqueville, ya digamos puestos a poner retardatos míos, pues también soy socio del Club Toqueville desde sus inicios, me parece que estoy al corriente de pago, creo, si no me lo recuerdois al acabar, pero soy socio y he tenido la suerte de poder participar en alguna sesión con vosotros y la verdad es que muy a gusto y muy agradecido de poder estar aquí con vosotros. El tema de la cultura de la cancelación, yo digo que es como una de las cuestiones, digamos, que están marcando la actualidad, ¿no? O sea, realmente estamos en un mundo en el que cada día hay una noticia de que pasa algo en el cual alguien es cancelado o cancelado en el sentido de que, vamos, se decreta que es una persona no frecuentable, que es alguien al que debe ser silenciado, que se le tienen que clausurar sus cuentas en redes sociales porque es alguien que dice cosas incorrectas que no podemos aceptar, ¿no? O alguien o algo, ¿no? O sea, vamos, yo ahora por decir cosas, digamos, así recientes, ¿no? No sé, desde recientemente, ¿no? Pues, por ejemplo, hablaban ya de que en 1984 la novela de George Orwell en una universidad norteamericana ya decían, bueno, algo que es evidente, ¿no? Que no se podía poner a los alumnos en contacto con una novela como 1964 porque es una novela desasosegante. Entonces, esto parece ser que es algo terrible, ¿no? Bueno, evidentemente, es desasosegante, por supuesto, ¿no? Digamos, yo casi, casi pensaba, casi todas las obras de arte así con fuerza te golpean, ¿no? Con lo cual habría que eliminar todas. Casi cada día hay alguien que se le prohíbe, que se va... Estábamos ahora, pues, todo el debate este, por ejemplo, de Joey Rogan en Spotify con Neil Young, que este cantante, así, digamos, entrado en años, que había decidido amenazar, bueno, hacer eficaz, su efectiva, su amenaza de retirar su música, porque Joey Rogan había dicho cosas en su programa con, creo que lo escucha en su podcast, más de 11 millones de personas en Spotify, había dicho cosas que se salían del discurso oficial y correcto y, bueno, entonces yo creo que esto es algo que es constante, continuo y cada día tenemos alguna noticia en esta línea, ¿no? Otra, perdonad, recientemente, ahora que, claro, a veces no... Estados Unidos es de las que genera más noticias de esas, pero ya está llegando aquí, porque veíamos como, por ejemplo, una psicóloga feminista, creo que andaluza, que habló de que el sexo es algo, un dato biológico que no se puede cambiar y, vamos, me parece que le han puesto ya una denuncia y que salió el otro día una persona del gobierno andaluz, de una especie de oficina de igualdad, diciendo que era inadmisible que se pudiese decir esto, ¿no? Entonces, realmente, esto ya está llegando aquí y, bueno, es un tema que desde hace tiempo a mí me preocupaba y me interesaba también en comprenderlo, entenderlo mejor, pues porque me parecía que era un fenómeno con mucho impacto y que estaba configurando la sociedad en la que vivimos. En estas, yo había escrito algunos artículos sobre este tema, en estas, pues una de las personas que estaba preparando una campaña organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU, que se llama Cancelados, que lo que pretendía era, lo que pretende y está ahora mismo, lo podéis ver, que es cancelados.es, lo que está haciendo es intentar visibilizar todas estas cancelaciones, todas estas censuras, porque pensamos, bueno, estoy de acuerdo con ellos, ellos pensaron que era bueno que esto no quedase en silencio, sino que se supiese y se denunciase. Y una de estas personas, pues me llamó y me dijo, oye, estamos preparando una serie de vídeos, una serie de cosas, pero nos gustaría también, bueno, pues que alguien escribiese un librito en el cual, pues, se ordenase un poco y se analizase, ya no tanto el vídeo y la denuncia de un hecho concreto, que también, sino de dónde proviene todo esto. Y bueno, pues, o sea, que fue, es un libro de encargo que acogí con muchas ganas. Bueno, como pasa con estas cosas de los encargos, ¿no? Esta propuesta, pues, me la hicieron en junio y les digo, vale, muy bien, pero ¿cuándo queréis que os lo entregue? Pues queremos que nos lo entregues en septiembre. Y esto significa, pues, bueno, que para... Bueno, pues que pasé todo el verano, mis meses, mis semanas de vacaciones, pues todo el verano escribiendo el libro, trabajando el libro, mi familia harta, porque en pleno verano, bueno, estás bien y llegas a la hora de la comida y te apetece hablar de cosas así poco obstrusas, pues llegaba yo entusiasmado. Mira, he encontrado aquí un texto de uno de la escuela de Frankfurt que dice, fíjate qué cita tan buena. Y claro, mi familia, pues, me miraba, bueno, pues tuvieron que aguantar durante el mes dándoles la tabarra con este tema y al final pude alargarlo y que si alguien lo lee, el libro, que es que el libro se puede descargar gratuitamente, empiece y se puede pedir en papel. Otro día me decían que ya les habían llegado y que estaban empezando los envíos y también te lo envían gratuitamente a casa. Es una gran carga. Si alguien lo lee, pues verá que he alargado, porque incluso ponga algún dato, porque yo lo entregué en septiembre, pero después se retrasó y al final les dije, oye, pude actualizar algún dato, y hay algún dato, yo que sé, pues muy reciente, ¿no? De hace unos pocos meses. ¿Ya habían cancelado a alguien más o qué? Sí, claro, la verdad es que puedes ir poniendo ejemplos constantes, ¿no? Y entonces te puede quedar una enciclopedia y hay que parar. Bueno, ya con uno que se entienda, ya se puede. Es muy cierto. Genomenal. Oye, y hablabas ahora de los de la teoría, o sea, de los autores de la Escuela de Frankfurt y tal. Claro, tú en el libro hablas bastante de los orígenes, ¿no? De dónde viene esto. Y citas algunos conceptos como interesantes, que además cada vez los escuchamos más y que tampoco sé hasta qué punto tenemos claro lo que significan. El deconstruccionismo, la filosofía de la sospecha, la tolerancia represiva, no sé. Si quieres como explicarnos un poco más de dónde viene todo esto, o es una cosa totalmente nueva, o... No, claro, o sea, nuevo no hay nada, ¿no? Bajo el sol siempre, siempre, yo digamos, me parece que, si se lee esa historia te das cuenta, ¿no? Es constante, como historia también de las ideas, ¿no? Como cosas que dices, vaya, esto que nos parece que es el último grito resulta que, ya lo decía un señor hace cuatro siglos, ¿no? Y fíjate, y te sorprende a veces y te llama la atención, ¿no? Estas constantes y no hay nada nuevo, hay cosas que, digamos, evolucionan y se les aplica a otros contextos o se desarrollan, pero nuevo, nuevo no hay nada. Y a mí me parecía que para entender todo esto, claro, es que si no, parece que eso, que nos hayamos vuelto locos de golpe, ¿qué ha pasado, no? Y digo, no, nunca, nunca nadie se vuelve loco de golpe, ¿no? Todas las locuras son incrementales, ¿no? Y hay que ir para atrás y ver dónde empezó. Y entonces, bueno, pues, a ver, aquí seguro que hay... Yo he analizado varias cosas, ¿no? Básicamente analizo ahí la escuela de Frankfurt, me centro también, me pareció muy interesante todo el tema de la revolución cultural de Mao, que me parece que hay muchos precedentes. Hablo también de Gramsci, que es un lugar común, pero que es verdad que hay que volver a Gramsci, porque, digamos, creo que determina mucho de la estrategia de toda, de todos estos celotes de lo políticamente correcto. Después hablo de Orwell, que es otra de las personas que lo vio muy claro. Supongo que hablo de más gente, pero bueno, como grandes bloques, ¿no? Y en concreto, pues, claro, tú ahora hablabas de estos conceptos, ¿no? Y todo esto, claro, tiene que ver con todo el tema de la teoría crítica, que es esta visión de que, claro, nosotros cuando tenemos todavía, o al menos, digamos, confío que la gente del entorno del fruto que vi, y todavía tenemos una idea de que cuando estudiamos las cosas, pues, existen una realidad, unas cosas, y hay que estudiarla para entenderla. Y esta es, por ejemplo, la actitud que tenía Alexis de Tocqueville cuando analizaba las cosas, cuando viajaba por América, o cuando analizaba también el antiguo régimen en Francia, etc. Pero ya la escuela de Frankfurt, esta especie de neomarxistas pasados por el filtro de Freud y otras influencias, cambian esta visión, ¿no? Y ellos lo que quieren con la teoría crítica es, no se trata de entender las cosas, nos da igual entender los mecanismos sociales, lo que se trata es de transformarlas. Queremos llegar aquí, que es nuestra utopía terrena, y se trata de, digamos, de retorcer, o sea, de una teoría que no pretende explicar la realidad, sino que pretende retorcer la realidad para conseguir sus fines, que sus fines son la construcción de una utopía en la tierra. Y para ello, primero, hay que destruir, digamos, hay que destruir lo que está establecido para reconstruir. Y de ahí, pues, bueno, entonces, para este objetivo y para esta metodología, ven que todo el tema de la deconstrucción, la deconstrucción es una herramienta magnífica, porque la deconstrucción lo que te dice es que algo que cualquier obra de arte, literaria, cultural, todo, todo, en el fondo, si uno lo despedaza, encontrará en su corazón una dinámica de opresión. Todo está hecho para oprimir, todo está hecho para perpetuar unas opresiones sociales. Entonces, aunque no nos demos cuenta, pues, yo que sé, pues, el Quijote, en el fondo, está hecho para perpetuar una visión del hombre, de la sociedad, de la organización política, y de esta manera se perpetúa. Y Shakespeare también, y yo que sé, todo, todo. De hecho, digamos, por ejemplo, Martin Luther King, cuando dice aquello de que quiere una sociedad en la cual se valore a la gente no por el color de su piel, sino por su valía, en el fondo, si tú lo deconstruyes, Martin Luther King es un cómplice de los racistas, porque de esta manera lo que está haciendo es desactivar la verdadera lucha antirracista, hacer que los negros ya no se fijen en la raza y se fijen en su propia mejora y se integren en la sociedad, una sociedad que es racista, por lo cual Martin Luther King lo que estaría haciendo es un cómplice del status quo, del establishment, es un racista. O sea, como el antirracista se convierte en racista, porque todo es la perpetuación de estas desigualdades, de estas opresiones. Entonces, bueno, pues la deconstrucción es una herramienta tremenda, devastadora, donde intenta encontrar y si no las hay, se las inventa. O sea, ve cosas, o sea, acaba descubriendo cosas que dices, bueno, es que esto hay que estar muy tarado para ver esto aquí, pero da igual, porque no se trata, hay una cita que dice, no se trata de, digamos, la verdad no es, digamos, lo real, la verdad es aquello que ayuda a la consecución de mis fines, ¿no? Y aunque este retorcer y presentar a Martin Luther King como una figura clave para la perpetuación de un Estado racista, que es una barbaridad, pero que lo escriten, toda la teoría crítica racial, que se ha puesto tan de moda ahora, pues con todo el debate en las elecciones en Virginia, que tuvo un peso importante, para ellos es así. Entonces, retorcer esto, pues les da igual, y decir esta barbaridad les da igual, porque dicen, lo importante es, no si esto es verdad o mentira, sino si sirve para mi objetivo. Y si sirve para mi objetivo, lo escribo, lo digo, y no solo eso, sino además, si alguien se atreve a llevarme la contraria, voy a decirle, bueno, pues que es un racista, que es un no sé cuántos, que también es como tal, bueno, y como ya aprovecho para decir una cosa que yo siempre digo, claro, Estados Unidos es racista, aquí en España, digamos, yo siempre digo, si no te llaman fascista, es que no estás haciendo las cosas bien. Porque, digamos, es la manera, o sea, hoy en día, racista, fascista, no sé, todas estas terminologías así, estos insultos políticos, en el fondo ya lo único que significan es que tú no estás de acuerdo con ellos, que rompes el discurso. Y bueno, y ahí también hay, me parece que has citado el tema este de la tolerancia represiva, que es una cosa muy divertida, ¿no? O muy terrible al mismo tiempo, pero muy divertida. O sea, que es cómo puede ser que todos estos que decían la libertad de expresión, mayo del 68, prohibido prohibir, después sean los que lo prohíben todo, ¿no? Y piden leyes para prohibir mil cosas, ¿no? Y bueno, esto ya, esto está en la escuela de Frankfurt, en Marcuse, que dice, no, no, es que, bueno, es que la tolerancia, no se puede tener tolerancia con los intolerantes, entonces es muy fácil, ¿no? Al que no piensa como yo le adjudicas la etiquetita de intolerante y ya está, ya tienes la justificación para hacerle, digamos, para aplicarle esa represión que teóricamente tú ibas a erradicar de la faz de la Tierra. Esto me recuerda también a una cosa muy divertida de Simone Weil, que ella, bueno, hablaba mucho del derecho a elegir, porque ella fue una de las impulsoras de la primera organización en Francia que estaba a favor del aborto y que se llamaba Choisir, elegir, porque ellas defendían el derecho de la mujer, el prochoice, ¿no? El derecho a elegir. Y entonces le preguntaron si eso también debía de ampliarse a la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer pudiese elegir, por ejemplo, porque ella, pues pudiese elegir, por ejemplo, no trabajar fuera de casa. Y ella dijo, no, digamos, no, no, esto no se puede hacer. Hay que darles a elegir solamente un rango determinado de opciones. Esta no, porque si no, demasiadas lo elegiría. Entonces es muy simpático, porque al final el derecho a elegir es derecho a elegir lo que yo he definido que es aceptable. Pero si te sales y eliges lo que yo, en mi marco, he elegido que no, entonces pues estarás fatal y pasas a ser fascista, racista, mil cosas, ¿no? Y se te aplica todos estos mecanismos para silenciarte. La mayor parte de ejemplos que pones, Jorge, son del mundo anglosajón. Y un poco, me gustaría si podríamos aterrizar al mundo español, porque entiendo que cancelado surge en este contexto. Y sobre todo de cara al oyente, que se puede preguntar exactamente, porque, bueno, si la cultura de la cancelación afecta su libertad de expresión, exactamente en qué le ha afectado, o al menos cómo afecta al panorama español. Sí, es verdad que pongo muchos ejemplos del ámbito anglosajón, también algunos del ámbito francés, porque allí, digamos, esto ha calado muchísimo, ¿no? Es divertido también, porque sabéis que todo esto, toda la deconstrucción, de rida, todo esto, en Estados Unidos le llaman la French Theory, ¿no? La teoría francesa, como si no fuese con ellos, es una importación de Francia, que los franceses entonces, claro, y es curioso porque es verdad que la escuela de Frankfurt es más bien, son autores alemanes, judíos, que huyen de la Alemania nazi y se establecen en Estados Unidos, pero toda esta otra corriente, digamos, de rida, Foucault y tal, son franceses, claro, que llegan, que arraigan en Estados Unidos y que ahora vuelven a Europa, ¿no? Entonces, es divertido, digamos, esta doble vía de ida y vuelta, que, bueno, que es algo que por eso yo también escribí un libro sobre la historia de los Estados Unidos y por eso me parece a mí siempre que hay que estar muy atento a Estados Unidos porque el flujo entre Europa y Estados Unidos es constante de influencia. Pero efectivamente, o sea, hay cosas que surgen allí, pero que nos llegan también, digamos, a España, que lo tenemos en nuestro entorno y que yo creo que cada vez más van a haber más ejemplos de este caso, de este tipo. Hablaba de esta psicóloga de Andalucía que recientemente, estos días, pues les han puesto esta denuncia por delito de odio. Yo lo citaba yo también en el libro y esto va a ser, digamos, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito universitario va a ser muy frecuente, ¿no? Ya está siendo muy frecuente. Que un profesor de biología explique que hay dos sexos, que además los sexos, el sexo, como explica también muy bien un libro que es muy, vamos, te recomiendo, porque no se trata solo de recomendar mis libros, también se puede recomendar alguno, alguno que no he escrito por mí, tipo para todo. Otro libro muy recomendable sobre todo el tema de la epidemia, digamos, de transgénero, transexual, que es el libro este de Abigail Esraer, que se editó Deusto y se titula, si no me equivoco, un daño irreparable. Y es un libro que realmente vale la pena. Claro, ¿qué va a pasar? Que, como dice Abigail Esraer, y con estudios científicos, claro, en el, digamos, el sexo es algo determinado cromosómicamente, cromosómicamente, XXXXY, y no solamente, no tiene un impacto, digamos, un efecto, unas consecuencias solamente en los órganos genitales, sino que está en todas tus células. O sea, todas tus células tienen, son masculinas o femeninas, tu cerebro también lo es, son diferentes. Entonces, decir esto a un profesor de biología le pasó, Jesús Barrón, pues le suspendieron de empleo y sueldo, ¿no? Decir esto en clase, según cómo puede haber alguien que diga, este señor está ofendiendo a los trans y esto no es admisible, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo. También que la campaña también da distintos ejemplos, pero está el ejemplo de ahora, ¿no? De la ley esta, de que si en las inmediaciones de la de la calle donde hay un centro donde se están practicando abortos, hay un Provida que está rezando en silencio, si, claro, ya, digamos, hay que ver, ¿no? Cómo saben lo que estás, no, mire, no, no estoy rezando, estoy pensando en las musarañas, ¿no? Pero, claro, si tú, si tú, claro, eso, eso, digamos, pues, pues ha pasado a ser considerado delictivo, ¿no? Entonces, cada vez más, bueno, por supuesto, el lenguaje, es muy importante, todo el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero ya no solamente el, bueno, el diputados y diputadas y estas cosas, ¿no? Con todas las bromas que se pueden hacer, porque muchas veces ya le aplican, ¿no? Las dos formas a, entonces dicen palabras que no existen, pero, digamos, incluso el niñes, ¿no? El niños, niñas y niñes. Es muy interesante también ver, para ellos lo importante, no descubro nada, aquí, pues, cito a Orwell, también cito a un libro muy interesante, a Kemplerer, que es un judío que estudia todo un librito que se llama La lengua del tercer Reich, que estudia, digamos, cómo durante el nazismo también se intenta controlar el lenguaje porque no descubro nada, el lenguaje es la clave para tener el poder. Hay una cita también muy divertida, lo que decíamos, de que no hay, de que no hay nada nuevo. Hay una cita que encontré en, escrita por Luis Carroll, en Alicia, en Alicia, creo que no es en Alicia del País de las Maravillas, sino en Alicia tras el espejo, el segundo relato, donde hay una discusión entre Hampty y Hampty, que es una especie de huevo, y ella, y el Hampty y Hampty va cambiando el significado de las palabras, y Alicia se queja, ¿no? Dice, porque él dice, oye, ah, Hampty y Hampty le dicen, las palabras significan lo que yo quiero que signifique, y en cada momento voy cambiando, y Alicia dice, hombre, eso no puede ser, porque esto no puede ser, y no, no, y entonces Hampty le responde, le responde, aquí lo único que le importa es quién manda, y quién manda es quien tiene el poder para definir lo que significa cada palabra en cada momento. Yo creo que esto es, bueno, entonces, en el tema del lenguaje es importante, porque claro, en el fondo, si todas estas, por ejemplo, en todo el tema del género, si todas las, las, tu pretensión de que te llamen niñe, o sea, de que tú, digamos, a ti no te basta con saberte niñe, necesitas que la sociedad te trate de este modo, porque en el fondo, yo, digamos, si yo me levanto por la mañana, soy de género fluido, y decido que hoy, pues soy, yo que sé, una, soy una mujer cis, cisgénero, con atracción, por, con tendencias zoofílicas, por ejemplo, puedo decidir que esta mañana soy así, dentro de una hora decidiré que vuelvo a ser Jorge Soleil, un hombre, varón, blanco, heterosexual, pero por ahora soy esto, necesito, como externamente tampoco se nota, necesito que toda la sociedad me lo reconozca y me trate así, porque si no, pues lo mío es, digamos, un brindis al sol, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se nos va a obligar cada vez más a utilizar un determinado lenguaje, ¿no? Entonces, todas estas cosas, yo creo que relacionadas al género, bueno, está también todo el tema que ya ha pasado, ¿no? De memoria democrática, de reescribir el pasado, de iconoclastia, de eliminar placas, de eliminar nombres de calles, de eliminar estatuas, esto también, porque claro, el pasado, claro, el pasado no existe, el pasado pasó, lo que existe es lo que queda, lo que queda del presente, lo que pensamos del pasado en el presente, con lo cual esto, bueno, esto ya lo explicó Orwell, cómo se reescribe constantemente el pasado para ajustarse a lo que decide el poder político en cada momento, ¿no? Entonces, ahí también vamos a ver muchas cancelaciones, vamos a ver ahí una batalla también fuerte, entonces, ya te digo, en el ámbito del lenguaje, en el ámbito de la ideología de género, en el ámbito de la memoria, de la historia, de... Ahí yo creo que en España ya estamos viendo, ya te digo, casos, y creo que van a... vamos a ver cada vez más. Que al final es también modificar palabras, ¿no? Para modificar las realidades, ¿no? Para transformar la realidad, que es lo que decías al principio, ¿no? Y me acordaba de que citabas en el libro lo de el centro este de nuevas masculinidades que propuso Colau en 2021, que bueno, es de lo mismo, ¿no? A mí eso me recordó mucho ahí a la revolución cultural magoísta, ¿no? Donde el que pensaba mal, pues lo internaba en un centro de reeducación. En aquella época te enviaban ahí a hacer labores en el campo para que te liberases de tus prejuicios burgueses y ahora pues Colau nos monta aquí en Barcelona un centro de nuevas masculinidades para reeducarnos y volvernos a explicar lo que significa ser hombre, ser mujer, ser lo que sea. Aquí, digamos, es realmente interesante ver eso, ver cómo se vuelven a reproducir y es realmente interesante ver una cosa que yo creo que es uno de los lemas más disolventes y que destrozan una sociedad y está destrozan una sociedad, que es un lema, digamos, de la tercera ola del feminismo en los años 70 y que después se ha extendido a muchos ámbitos de todo es político, ¿no? Aquello que decían todo es político. Que es curioso porque, claro, todo es político significa que la manera que tenemos de vestir, la alimentación que comemos, digamos, si la temperatura de la calefacción en nuestra casa, todo eso es político. Y como es político, el Estado debe, la soberanía del pueblo debe inmiscuirse en los más pequeños detalles de tu vida. Es curioso, digo, porque todo es político sirve para eso, para que se metan en tu vida, en cualquier cosa, porque todo tiene impacto político, menos en lo político. Lo propiamente político, que es la discusión, el debate, la argumentación racional sobre distintas opciones, políticas, sociales, etc. Eso no. Eso, digamos, queda fuera del debate político. Porque no se puede hablar de eso porque, digamos, defender ciertas tesis lo convierten en un delito de odio. Oiga, ¿usted cómo se atreve a decir esto? ¿Usted cómo se atreve a, digamos, por ejemplo, un tema que sí es político es la regulación, cómo debe una sociedad regular sus flujos migratorios? Digamos, ¿de qué manera debe hacerlos y cómo debe hacerlos? Eso es algo propiamente del ámbito de la discusión política. Sin embargo, eso no se puede hablar. Porque si dices, digamos, ciertas posiciones, hay una opción que es, digamos, un discurso, digamos, el bueno, el correcto. Y si te vas de ahí, ya eres, vamos, un xenófobo, un no sé cuántos delito de odio. O sea, de lo propiamente político no se puede hablar. Y sin embargo, todo lo que no es político es politizado. Se convierte en político, yo qué sé, pues eso. Si el peinado que llevas, la comida que comes, si eres vegana, si no, si tal, el colegio. O sea, todo, todo, todo se politiza. Y al tiempo que lo político se despolitiza. Es una inversión que yo creo que destruye además la vida social. Destruye la vida social porque lo que es propiamente, digamos, propio de la vida social, que dentro de la vida social, como decía Aristóteles, las comunidades políticas, el hombre es un ser social y político por naturaleza y es propio del hombre la discusión política. Eso se prohíbe y al contrario, ¿no? Se crea esta especie de locura donde además, también muy en la línea de la revolución cultural, se fomenta la delación, ¿no? Donde hay que denunciar al que hace las cosas mal. Por ahora todavía, todavía no, pero no nos llevan a los campos de reeducación. Todavía nos llevan, a mí, por ejemplo, todavía, cualquier día me llaman al timbre en casa y es la Guardia Urbana de Barcelona, donde vivo, y me llevan al centro este de nuevas masculinidades para someterme a una semana de reeducación. Todavía no. Pero, por ejemplo, las redes sociales es constante la delación, ¿no? Y las campañas, donde todo el mundo se lanza y destruyen la reputación de una persona. Sí, sí. Sí, la verdad es que está al orden del día. Vamos. Es tremendo. Por eso yo digo, y están también, yo digo una de las cosas que digo es que cuando te, claro, cuando tienes la mala pata de que por lo que sea destacas y te cae sobre ti la marabunta esta de esta especie de furor que te destruyen en redes sociales, que tal, creo que lo que no hay que hacer nunca es pedir perdón. Porque ellos lo que quieren es esto, ¿no? Ellos lo que quieren es humillarte. Porque si hay algo en esta cultura woke, ¿no? En esta, sabéis, se usa este término en Estados Unidos, woke, el despierto, el esclarecido, el que mientras todos estamos dormidos y no sabemos, volvemos a lo de antes, como estamos medio dormidos no somos capaces de percibir las opresiones sistémicas que están en nuestra sociedad, pero ellos sí, ellos sí, ellos las han visto y nos dicen lo que hay que hacer, ¿no? Tenéis que atacar a este porque este, aunque no lo parezca, es un opresor tremendo. Entonces, como ya te han puesto ese sanbenito, no te van a perdonar porque la cultura, al contrario que en el cristianismo, donde en el cristianismo, digamos, hay culpa, pero también hay perdón, aquí nunca, nunca, ya, digamos, vas a quedar manchado ya de por vida, es un puritanismo, en este sentido tendría más que ver con el cristianismo calvinista, donde quedas ya, digamos, están los predestinados a la salvación y los condenados. Y tú ya has demostrado que eres un condenado, nada te puede salvar y lo único que puedes hacer es, bueno, si quieres que te dejen vivir, digamos, unos meses más, pues humillarte, pedir perdón una y otra vez, pero bueno, pero tú ya estás, digamos, liquidado, ¿no? Entonces yo creo que, no, yo, digamos, creo que, lo comentaba, ¿no? Que algunas personas que han intentado pedir perdón o decir, bueno, no, yo no quería decir esto, tal, creo que es un error porque te van a destrozar aún más. Creo que hay que, digamos, con una cierta, bueno, yo creo que con una cierta alegría redoblar la apuesta, ¿no? Y decir, no solo esto, sino más, venga, ¿qué quieres? O sea, me acusas de esto, pues mira, pues el doble, ¿no? Y bueno, ya apuestos que realmente si me tienen que cancelar sea por algo realmente gordo. A ver, esto es, yo lo digo, yo gracias a Dios, pues me gano la vida, digamos, no con estas cosas, sino trabajando de otra cosa. Claro, yo entiendo que esto en algunos casos, estoy pensando, por ejemplo, un profesor en una universidad pública, ¿no? Un periodista, entiendo que en algunos casos, digamos, bueno, pues puede ser realmente grave, ¿no? Y creo, bueno, ya hay profesores, mira, no sé, que lo han pasado muy mal. Todavía es verdad que no les han conseguido echar. En Estados Unidos sí hay profesores que han conseguido echar los de la universidad. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, Pablo de Lora. Pablo de Lora, que tiene unos escritos también muy interesantes sobre ideología de género. Bueno, le han hecho estos escraches, no le han dejado hablar, le han hecho boicots. Ha sobrevivido, ha sobrevivido todavía en España. Ha sobrevivido. Yo creo que ahí también, en estos casos, es bueno apoyar al disidente. Apoyar al disidente. Hay... Yo cito en el libro como dos... Manifestaciones, dos hechos que descubrí estudiando. Y uno es el tema de las ejecuciones públicas durante la Edad Media, ¿no? Donde hay una persona que lo estudió. Y una de las cosas interesantes que dice es que, de vez en cuando, pues había... Es un holandés, estudia en ese ámbito, Alemania, Holanda, donde había muchos abusos. Y también, estamos hablando también... Bueno, de vez... Entonces, en estos casos, sí que había estudiado que cuando algunas personas denunciaban que esa sentencia era injusta, era más fácil que otras personas también lo viesen y que incluso se llegase a una cierta revuelta y a liberar al preso, ¿no? Y que no se pudiese aplicar la pena capital contra ese preso. También hay un experimento muy clásico, que es muy divertido. Lo podéis encontrar en YouTube. Creo que se llama el experimento de Ash, que era un psicólogo, que reúne a... Son cinco personas. Cuatro están compinchadas. Y una es la persona sobre la cual se hace el experimento psicológico. Esas cuatro están compinchadas porque el experimento es que les enseñan una hoja con unas barras, A, B, C, D, o 1, 2, 3 y 4, de distinta longitud. Y tienen que decir cuál es, por ejemplo, la más larga. Son distintas barras, como en un gráfico, la más larga. Y al principio, pues, salen y la más larga es la número 2. Y todos tienen que decir cuál es la que ven. ¿Cuál es la más larga? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, muy bien. Y al cabo de varias, hay una en la cual la más larga es la número 3. La barra número 1 es claramente muy pequeñita. Pero todos están compinchados para decir lo contrario a lo que ven con sus ojos. Y dicen, ¿cuál es la barra más larga? La 1. La 1, pero si la 1 es bajísima. Siguiente, la 1. Siguiente, la 1. La 1. Y cuando llega el quinto, que es el que no está compinchado, mira a los otros, se restriga los ojos, debo ser yo, no puede ser que todos estén mal. Y en un porcentaje muy elevado, acaba diciendo la 1. Acaba él negando lo que ve con sus ojos. Pero lo divertido del experimento es que después introduce a 2, a 2 no compinchados. Y cuando 3 dicen lo que no es, pero hay otro que tiene la valentía de decir la verdad, de decir, no, no, la que es la más larga no es la 1, es la 3. El quinto, que ya ve que otro ha dicho eso, sí que se atreve a decir lo que ve con sus ojos. Entonces, yo creo que esto es muy importante para decir, oye, pensemos que aunque a nosotros nos pueda parecer, claro, la gracia es el primero que dice eso, que rompe ese discurso. Tener la valentía de decir ciertas cosas, porque aunque nos parezca que estamos muy solos, eso después puede provocar una luz de reacciones, decir, oye, pues sí, claro que sí. El emperador iba desnudo y el primero que lo dice tiene mucho mérito, pero entonces ya todo, y entonces a continuación todo el mundo lo dice, claro, sí. Esto es una barbaridad, esto no se aguanta. Entonces, yo animo mucho a no pedir perdón. Y a doblar la apuesta, ¿no? Son los trucos. Oye, pues muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí, pero ha estado súper interesante. Nos quedamos con todo. Recomendamos leer ese libro, que es muy interesante. Lo analiza todo. Gratis, gratis. Te lo manda a la casa gratis. Y nada, y sobre todo nos quedamos con estos consejos finales sobre cómo actuar en caso de que podamos ser cancelados. Pero bueno, nada, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y vamos, nos seguiremos viendo por el Club Tocqueville. Pues muchas gracias, encantado. Y sí, nos veremos por pantalla o espero que recuperando la normalidad también cara a cara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.